La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Ya están acabando, ¿sí me entienden? Y entonces la gente, y son muy caros uno, y el pescado que traen el pez mota es más cómodo ¿Este capace de dónde viene actualmente? Vienen del Brasil ¿Es decir que la mota capaceo incapaz es el mismo pescado? Sí, es el mismo pescado ¿Conoce algún tipo de regulación acerca de este pez? Pues que en el Brasil la prohibieron, la vedaron por cinco años a partir del primero de enero ¿Y por qué será que lo vedaron? Porque están matando mucho del fin Buenas tardes Buenas tardes ¿Le puedo hacer una consulta? Claro, dime ¿Qué pez acaba de comprar? Capaz ¿Capaz? ¿Es el mismo capaceta? No tengo idea ¿Y a cómo lo compra? 4.500 la libra 8.500 el kilo ¿Puedo verlo? Claro ¿Le puedo contar algo importante sobre el pez que acaba de comprar? Claro, sí Mira estas fotografías ¿Cuál es el que compraste? Este Este pez que acabas de comprar es piracatinga o pez mota El capaz, que es este, está casi extinto Ya casi no se consigue Venden pez mota en vez de capaz Porque se consigue muy barato Entra ilegalmente a Colombia desde el Amazonas Donde lo pescan utilizando la carne del delfín Se usa el delfín rosado como carnada para atrapar este pez carroñero Que muerde pedazos de carne de delfín Le pagan 1.200 pesos a los pescadores Y se vende acá a los consumidores a lo que tú lo acabas de comprar Es un buen negocio al precio de la muerte de un delfín No sé, o sea que estoy contribuyendo la extinción del delfín rosado ¿Estoy ayudando para que el delfín rosado se extinga? Así es ¿Y qué puedo hacer? Primero informarte que no te engañen No es justo que los consumidores paguen y consuman pez mota por capaz Luego no volver a comprar capaz Bueno, eso va a haber de aquí en adelante Bueno, lo haré de ahora en adelante Vale, muchas gracias Hasta luego, gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti